¡Aplausos! ¡Ahí estamos! ¡Todo bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Lohito! ¡Bien! ¡Está bien, Lohito! ¡Está bien, Lohito! ¡Bien, bien! ¡El Zopo! ¡El Zopo! ¡El Zopo! ¡El Zopo! ¿Espérate a mirar? ¡El Zopo! ¿Qué es la vuelta ahí? ¡El Zopo! ¡Yo kilo! ¡Gracias! 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 ¡Hale, Coltry! ¡Bien, Coltry! ¡Eso! ¡Bien! Volvé, mudo. Cubrílo vos. Relévalo. ¡Bien, Coltry! ¡Vamos, jueves! Siga tocando, machallero. 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 ¡Gol! 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 ¡Exelo llamado! ¡Gol! ¡Gol! Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. 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 Toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque. Toque, 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 toque. Toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Toque, toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Toque, toque, toque. No importa, mudo, dale, ya va a salir Dale Fer, dale Fer Ahí está, mira, go Go, go Qué chorro, qué chorro Vámonos, 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 vámonos Qué chorro, qué chorro Qué chorro, qué chorro Qué chorro ¡Vamos! 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 ¡Cabro! ¡Vamos, Cabro! ¡V�이 Rico! ¡Tres, anda ahí! ¡Jala fue entre ellos! Oh tu bien. ¡Cate bien! ¡Gracias! 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 ¿Estás filmado el tercero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vos mucho tiempo, Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La primera batalla! ¡No! ¡La otra batalla! ¡La otra batalla! ¡Toco, Leuquente y Soñé! ¡Vamos al final! 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 Así como hicimos los goles Así como hicieron repetir los goles La pelota quema, punta de arriba, cuando hay tiempo para la torna, cuando hay que tirar arriba, cuando hay que jugar, juegue. . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Pasó el salado! ¡Vamos! 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 ¡Cambios! 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 ¡Dali! ¡Claue! 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 ¡A la de 3! ¡Contri arriba del medio! ¡Uti! ¡Cuidado a la Contri! ¡Déjalo aquí solo! ¡Claue! 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 ¡Cla Gracias. Muy bien. Ahora. Adelante. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡ كان Reto Lanci! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Señor, Skinform! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿No estás fumando? ¿No estás fumando? Sí, pero un poco ¿Está fumando? Bueno, bueno Sí, se nota Está fumando bien No hay problema que no tengo plata Ah, bueno Estoy pasando mal Son varios gastos Si tengo otro laburo, me caga ¿Y la semana no engancha nada, no? No, no tengo nada Sería yo si tengo algo relacionado Está duro con el tema de laburo ¡No! ¡Vamos! 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 Al oso le debo 200 pesos de un pantalón, pero ahí no se lo puedo pagar todo. ¿Un pantalón que le compraste? Sí, al pedo se lo compré también porque a mi me gusta. Me dijo, no, porque a mi vieja le salió 200 pesos. Bueno, yo te lo compro. Le dije, pero cuando lo trajo... ¿Un jogging o un jing? Un jogging. Encima cuando lo trajo así, un jogging que yo allá lo consigo en 80 pesos, boludo. A ver lo feo que hay que lo usé una sola vez, boludo, y no le hice más. Me mata el tema de los círculos. Si yo no quedara en los círculos, tendría toda la pata limpia. ¿Te falta cobrar a vos todavía? Yo soy el último. Era segundo y Fermín me pidió si lo podía cambiar porque él quería darle la plata para Nico para que arregle el auto. ¿En diciembre? Sí, sí. ¿Cuánto era lo de celular o lo que se me pidió? 5500. Ah, 5500, ahí está. No. No. No, no go, no. como cuando te fuiste de afuera, ¿pero qué hay la primera semana? No, no, yo lo arreglo con mi compadre. Ya estaría cerca, pero por lo menos estaría una semana más. Quedan tres semanas más, son 1500 pesos más, te va a faltar 1500. Más o menos. No, dos semanas. Dos semanas, creo. Con milta de semana. ¡Bien, Pancho! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí!